¡Suscríbete al canal! ¡Suelto! ¡Vamos! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Flattershop! ¡Affle! ¡Twilight! ¡Spot! ¡Rainbow Dash! ¡Que empiece la persecución! ¡Ponyville! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Te daremos ventaja para que sea más divertido! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Scott! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡No podemos perder tiempo! ¡No podemos perder tiempo! ¡Alerta de simuladores! ¡No podemos perder tiempo! ¡Alerta de simuladores! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la... ¡Apartemos esto del camino! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Solo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¡Te atrapé! ¡Yujú! ¡Nos la llevamos y la dejamos donde pertenece! ¡Pieza a pieza! ¡Las encontraremos todas! ¡Piezo a pieza! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Fluttershy! ¡Rarity! ¡Applejack! ¡Rainbow Dash! ¡Tinky Pie! ¡Que empiece la persecución! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Comienza la persecución! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡El radar de Pinky está zumbando! ¡Algo no está bien! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Ya ahorita! ¡No podemos perder tiempo! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Johnny Smith! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder! ¡Alerta de Gato Loco! ¿Cómo podremos pasar? ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la... debe haber alguna manera de derribar esa puerta y en hecho la carrera todavía sigue lo estás alcanzando muy cuidado puedes hacer que esté como antes sé que puedes y ya casi está y ahora que es la hora de la alegría hay algo aquí lo ves mira bien lo estás alcanzando y ahora que es la hora de la puedes ver el objeto con atención y encontrarás lo que buscas y y y y y y lo estás alcanzando cuidado no podemos perder hay algo escondido ahí vamos a ver lo que es el tiempo está corriendo tenemos que atrapar a un simulador lo estás alcanzando muy cuidado no podemos hay algo escondido ahí vamos a ver lo que ya casi está muy rápido para ti nos la llevamos y lo dejamos donde pertenece pieza a pieza las encontraremos todas consigamos ese trozo de vitral